¿Qué es la asociación sin fines de lucro? Bueno, esta es una asociación que nació allá por el año pasado, una asociación sin fines de lucro, donde nos encargamos de diversas temáticas que van apareciendo. Bueno, el año pasado hicimos charlas sobre lesiones deportivas, sobre nutrición deportiva, de alto rendimiento, sobre celiaquía. Y bueno, en realidad, todo lo que vaya surgiendo, que tenga que ver con un poco hacerle la vida más fácil a la gente, y bueno, sin el interés de algo en particular que solucionar los temas, digamos. Bueno, el encargado de la disertación, de la charla, es una charla preparatoria para un curso que se va a dictar. El encargado es Rogelio Guerrera, que es un técnico especialista en prevención de adicciones, y es operador en prevención de adicciones, con más de 12 años de experiencia en el tema. Y bueno, la idea es eso, generar una capacitación de 6 clases, una por sábado, digamos, una mensual, el segundo sábado de cada mes. Y la idea es que preparemos a la gente para que pueda manejar el tema de la detección antes de tiempo, no cuando ya la problemática ya estalló, y que se pueda, digamos, agarrar en el momento justo. No es fácil porque del tema hay que conocer, el tema hay que entenderlo. Y bueno, esto es un poco lo que viene a hacer Rogelio. La verdad que es muy bueno lo que hace Rogelio, porque lo hemos organizado ahora con él, pero es muy bueno. Entonces, en definitiva, esto no es un trabajo que se pueda hacer solo, es un trabajo que se hace entre todos. Nosotros hoy estamos organizando Faro, pero con el apoyo del Rotary, con el apoyo de la Facultad de Ciencia Aplicada a la Industria, la Universidad Nacional de Cuyo, Cámara de Comercio, Unión de Empleados de Comercio y la Policía de Mendoza.